Regresando de nuevo Con el grupo de Quint Y échale, échale montana Yo, soy tan solo harina Que hay en el camino por el que pasas Tú, eres la tormenta Que nublan mis ojos, ay no veo nada Yo, soy tan solo harina Que entre tus manos se va cayendo Maldita tormenta que nublan mis ojos Ay no veo nada Si ya nada quieres conmigo Ay tormenta suéltame ya Me tienes los ojos nublados Y camino no puedo ver Mira lo que has hecho conmigo Ay tormenta suéltame ya Ay tormenta arrasa con todo Pero pronto se acasarás Y ahora nos vamos Yo, soy tan solo harina Maldita tormenta que hay en el camino por el que pasas Tú, eres la tormenta Que nublan mis ojos, ay no veo nada Yo, soy tan solo harina Que entre tus manos se va cayendo Maldita tormenta que nublan mis ojos, ay no veo nada Si ya nada quieres conmigo Ay tormenta suéltame ya Me tienes los ojos nublan mis ojos Mi camino no puedo ver Mira lo que has hecho conmigo Ay tormenta suéltame ya Ay tormenta arrasa con todo Pero pronto se acasarás Ay tormenta suéltame ya U du 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 Que vino y todo Yo, soy tan solo harina Mi manda no puedo ver Yo, soy tan solo harina Yo, soy tan solo harina ım jerk Yo, soy tan solo harina Yo, soy tan solo harina